Mañana jueves día 27 en sesiones de 9, 45 y 11 y media de la mañana en el Palacio de Congresos se representará para estudiantes el perro del hortelano dentro de las actividades programadas en la oferta educativa municipal. La iniciativa está destinada a alumnos de tercero y cuarto de secundaria y bachillerato y ha sido organizada por la empresa Recursos Educativos en colaboración con las delegaciones municipales de educación y cultura. Al acto está prevista la asistencia de un total de 760 alumnos pertenecientes a los institutos Menéndez Tolosa de la línea de la Concepción y Saladillo, Getares y Torreal Mirante de Algeciras.